Bienvenido, bienvenida al quinto capítulo que se llama el diálogo interno. Los científicos han estudiado el proceso de pensamiento del ser humano y han averiguado de que una persona durante todo el día piensa alrededor de 60.000 pensamientos. Lo interesante es que de los 60.000 pensamientos, casi todos los pensamientos o bien están en el pasado. Estamos pensando sobre algo, lo que sucedió, aquella emoción que nos despierta o bien estamos pensando, estamos proyectando en el futuro, estamos anticipando algo que nos puede venir más adelante. Pero es muy rara vez, por muy poco tiempo realmente nosotros permanecemos en el momento presente, en el momento de aquí y ahora. Por lo tanto, constantemente estamos o bien culpándonos por algo lo que sucedió o mirando algo lo que sucedió y volviendo a repetir el mismo pensamiento muchísimas veces o bien estamos preocupándonos por algo que puede suceder en el futuro. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tantas veces tus pensamientos acaban en algún pensamiento negativo? Realmente no eres único o única. Tal vez te sorprenderá, pero nuestra mente, nuestro cerebro, no está diseñado para hacerte feliz. Tu cerebro está diseñado para protegerte, para hacer todo lo necesario que sobrevivas. Y esta es la causa primordial por qué tu mente constantemente se enfoca en algo negativo o bien en el pasado o bien está previendo, anticipando de algo que puede suceder en el futuro. Todo el ser humano tiene el mismo proceso de pensamiento que tiende a acabar al final en algún pensamiento negativo. O sea que tu mente, con un propósito positivo, está buscando alguna cosa que está mal, que no está bien para poder corregirla y así poder evitar cualquier posible peligro para que puedas sobrevivir. Al final y a cabo nuestra programación biológica es hacer todo lo posible para que el ser humano sobreviva, para que nuestra especie sigue existiendo. Por lo que tienes que aprender a hacer, a crear cierta amistad con tu cerebro y su forma de funcionar. No te culpes por tener pensamientos negativos, sino agradecelos porque realmente tienen una intención muy importante en tu vida y es que todo esté lo mejor posible para tu posible existencia. Hace poco en mis redes sociales colgué un vídeo donde precisamente hablaba del diálogo interno y cómo poder entrenar nuestra mente. Entonces un hombre me puso el siguiente comentario, me escribió Julia, pero nuestra mente, mi mente es una mente esclava de los pensamientos negativos. ¿Cómo hago para poder cambiarlo y en un día tener pensamientos positivos? Verás, sinceramente no existe una fórmula mágica. No existe una pastilla que tú tomes y de repente te levantas y estás perfecto, estás pensando solo cosas positivas, no tienes ningún tipo de bloqueo jamás vas a tener. Eso no existe. Lo que sí puedes enseñar a tu mente de que tú estás enfocando estos pensamientos y estás dirigiendo este proceso hacia aquello lo que tú deseas. Tú puedes enseñar a tu mente a escoger diferente tipo de pensamientos y aquellos los que no te gustan dejarlos ir, no los aceptar como una realidad. Imagínate cómo sería tu vida si el 80 o 90% de tus pensamientos de los 60.000 serían solo pensamientos positivos. Solo pensamientos tipo soy capaz, voy a lograr, soy fuerte, soy confiado, me creo en mí mismo, la gente me quiere, yo me amo, voy a lograr todo lo que quiero, siempre tengo suerte en todo lo que comienzo y cosas así. Imagínate cómo sería entonces tu vida, cómo te sentirías, cómo construirías tu vida a partir de ahí. Sería totalmente diferente. Entonces de esto se trata. Y sí que te diré de que es posible entrenar a tu mente a escoger diferentes tipos de pensamientos y volverla esclava en vez de pensamientos negativos, volverla esclava de pensamientos positivos. Es imposible hacer que tu mente no piense nada, a no ser que aprendes a meditar y mantener tu mente en calma. De todos modos es algo que puedes hacer por media hora, una hora al día, pero tienes el 23 horas restantes que tienes que hacer actividades, tienes que desarrollar tu vida, tienes que ir a trabajar, relacionarte. Entonces este tiempo puedes dirigir los pensamientos que se te pasan por la mente, o sea aceptarlos o elegir otro tipo de pensamientos. Ya que la mente no puede quedarse en vacío todo el tiempo porque es su funcionalidad de constantemente hacer que pasen pensamientos. Entonces tu trabajo consistirá en educar a tu mente para que este proceso de pensamiento se vuelva máximamente positivo y que te empodere con todo lo que tú piensas, sobre todo de ti y de tus posibilidades y de tus capacidades. Ahora quiero que juguemos un juego porque quiero que te das cuenta cómo realmente la mente crea la realidad que tú percibes como una realidad absoluta. Presta atención en aquel ambiente donde estás, en la sala donde te encuentras, piensa y enfócate en todos los objetos que tienen color rojo. Entonces toma tu tiempo, mira detenidamente, tienes unos 30 segundos, 40 segundos para mirar todos los objetos que tienen color rojo. ¿Ok? Vale, confío en que lo has hecho. Ahora, cierra los ojos y dime, ¿cuántos objetos de color azul tienes en tu habitación? ¿Qué es lo que ha pasado? Tal vez te diste cuenta de que no sabes cuántos objetos azul tienes o si te viene a la mente algunos o muy pocos. Ok, abre los ojos ahora. Ahora, quiero que mires en tu habitación, en el ambiente donde estás, todos los objetos que tengan el color verde. Míralos. Todos los objetos de color verde, verde oscuro, verde claro, no importa. Todos los objetos. Ok, muy bien, cierra los ojos. Y ahora, con los ojos cerrados, confiando de que no los vas a abrir, quiero que me digas, ¿cuántos objetos tienes que tengan color amarillo? ¿Qué sucede? Te viene a la mente, ¿cuántos puedes recordar objetos, cosas en tu habitación, en tu ambiente que tengan color amarillo? Abre los ojos. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues tal vez también, de nuevo, te diste cuenta de que no prestaste atención, ¿no? En aquellos objetos que eran de color amarillo. Fíjate, cada vez cuando tu mente está enfocada en algo, está ignorando casi por completo, o el 90-80%, otras cosas. Eso quiere decir que si, por ejemplo, tú estás con un pensamiento negativo, tú vas a encontrar cosas que se van a resonar o van a reflejar este pensamiento y ese estado emocional tuyo. Sin embargo, si vas a estar y al lado tuyo, delante de tu nariz, habrá una o dos o tres posibilidades, oportunidades, tal vez, de tu vida, lo más probable es que los dejaras pasar. ¿Por qué? Porque realmente no la estás viendo. Estás enfocando en otra cosa. Y así pasa con absolutamente todo. De esta forma es como tú creas tu realidad. En aquello en lo que enfocas se convierte realmente tu vida. Entonces, es muy importante entender qué es en lo que te enfocas. Acuerdas del capítulo anterior cuando habíamos hablado del enfoque. Y también elegir, obviamente, el tipo de pensamientos y cantidad de pensamientos que están enfocados en aquello que tú quieres. Entonces, es primordial. Literalmente, en la vida, de todo lo que he aprendido, entendí de que hay dos cosas, los más importantes, que un ser humano puede aprender a hacer y una vez que toma control de estos dos procesos, vas a transformar tu vida, vas a cambiar tus resultados en cualquier ámbito que sea. Y primero es la capacidad de cambiar tus creencias y experiencias emocionales. Y segunda, es la capacidad de dirigir tu diálogo interno. Entonces, vuelvo a repetir de que la mente, efectivamente, es la esclava del pensamiento. Entonces, puedes hacer que esto sea tu desventaja o puedes hacer que esto sea tu mayor ventaja de toda tu vida. O sea, puedes enseñar a tu mente a engancharse a los pensamientos positivos. Al principio, es necesario un esfuerzo. Hay que hacer un nuevo hábito. Aquella nueva ruta neuronal. Pero al principio, tú trabajas para crear tu hábito. Pero después, tu hábito va a trabajar para ti. Una vez que ya tengas hábito, pasa lo que pase, situación desagradable, sea lo que sea, tú, de una forma automática, tu mente se va a volver a los pensamientos positivos que has enseñado para que esté enganchada. A aquellos pensamientos que has elegido. ¿Cuán de rápido se puede conseguir eso? Bueno, piensa en el gimnasio. Cuando una persona que tiene un cuerpo, unos kilitos de más, que no está entrenada y de repente ha decidido ir al gimnasio y conseguir un super cuerpazo, pues obviamente el resultado va a depender de la frecuencia que va al gimnasio de las horas que permanece haciendo ejercicios adecuados en el mismo gimnasio. Lo que sí que no puedes esperar es que hagas una vez o dos veces un ejercicio por 10 minutos y quieres que ya tu vida cambie. Porque realmente no funciona de esa manera. Pero si vas a insistir, a persistir, en enseñar a tu mente a pensar de una forma diferente, escogiendo aquellos pensamientos que tú quieres, que están enfocados en llevarte hacia tu objetivo, en hacerte sentir bien y dejar ir aquellos pensamientos que no te sirven, verás los resultados, te van a impresionar, porque de repente empezarás a ver aquellas cosas y aquellas oportunidades que antes no has podido ver. Es más, en el momento cuando ves estas oportunidades, aunque tengas miedo, aunque no estés preparado, aunque no tengas todo lo que necesites para lograrlo, te vas a lanzar y lo más probable que lo vas a conseguir. ¿Por qué? Porque recuerda, tu inconsciente tiene el 95% de la información, tiene mucha información, realmente tiene toda la información para que consigas cualquier cosa que deseas. Y la única barrera entre tú y lo que tú quieres, precisamente está en aquellos pensamientos que tú eliges. Porque de allí dependen tus acciones, tus emociones y los resultados que vas a tener. Entonces, te voy a enseñar tres herramientas. Una es muy facilita, que puedes hacer cada día, y otras dos son para personas realmente ambiciosas, realmente comprometidas, con propio éxito, con propia felicidad, con lograr aquello que quieren, con lograr a convertirse en aquella persona que siempre han querido ser. Estas herramientas van a ser tremendamente útiles y te van a proporcionar unos resultados increíbles.